Cara y sello Yo no sé si sobrevalorada o no, lo que sí sé es que todo el mundo dice muchas veces que se necesita educación y ven la educación como una tabla de salvación para todas las dificultades que se presentan en Colombia siempre va a ser necesaria, pero no cualquier educación hay que poner el foco en una educación que se ha dicho está planteada en la constitución política de Colombia desde el 91 pero que todavía culturalmente no se tiene ese concepto muy bien apropiado la constitución nos plantea que el fin último de la educación es el desarrollo de la personalidad de todos los colombianos y eso implica ir un poco más allá de la visión instrumental que culturalmente y generalizadamente se trabaja en Colombia una educación que es importante porque el día de mañana voy a conseguir un trabajo y pienso que ese enfoque de educación debe trascenderse hacia un enfoque muchísimo más amplio muchísimo más orientado en construcción de una cultura eso es lo que pienso bueno, es un tema que venimos trabajando duro desde la facultad el desarrollo de cosas distintas o una educación que se plantea distinta en la facultad se logra siendo coherente entre lo que yo quiero que aprenda un estudiante o aprenda uno de nuestros muchachos y lo que metodológicamente hago para que eso suceda es decir, para poner un ejemplo concreto si estamos diciendo que en Colombia necesitamos gente que sea capaz de trabajar en equipo o sea capaz de construir conocimiento en equipo necesito necesariamente que mis actividades que yo planteo en el trabajo cotidiano de la facultad lleven a estos estudiantes a hacer un trabajo sistémicamente en equipo no sé si esa respuesta te parece clara si yo necesito gente que aprenda a respetar las diferencias yo necesito educar desde el respeto a la diferencia no puedo pretender que mágicamente la gente que está siendo formada que estoy educando respete la diferencia si yo no creo un ambiente de respeto en la institución educativa llámese como se llame necesito crear un ambiente de respeto un ambiente digno que tenga en cuenta la valoración de todos y cada uno de quienes están siendo partícipes de ese momento y y y y y